¡Suscríbete al canal! 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 y mi padre en el ultimo momento dijo y por que no la llamamos Sara y a mi madre le gusto y dijo vale si, osea es que yo me iba a llamar Mónica en realidad me iba a llamar Mónica, seria Mónica AMG en vez de Sara AMG ay que raro, y al final mi prima se llama Mónica osea me parece casualidad porque realmente luego ese nombre se ha reutilizado al final ¿cuál es tu sección favorita del supermercado? joder la de electrónica osea a ver pero del supermercado yo entiendo en plan y de mercadona que es de alimentación los chocolates no que va, los yogures me gustan mucho los yogures ¿crees que mejora con el tiempo en una relación? la confianza también se estropean muchas cosas si se dejan estropear pero creo que lo que mas mejora es la confianza porque al principio supongo que estas mas cortado a ciertas cosas y tal y luego ya te da igual todo es como lo tipico de que al principio no te tiras pedos delante de tu pareja pero luego pues ya te da un poco mas igual y luego tampoco ¿porque un niño querría hacerse mayor? los niños siempre se quieren hacer mayores para poder hacer lo que lo que hacen los mayores y no pueden hacer los pequeños ya que siempre tenemos en la boca en plan de no esto es para mayores, esto es para mayores entonces los niños siempre se quieren hacer mayores para poder hacer las cosas que hacen los mayores y que no los dejan hacer pero si que es cierto que luego cuando somos mayores muchas veces decimos oja va a volver a ser niño pero en realidad pues eso no ¿que haces para salir gracioso en una foto? poner caras estupidas ¿como por ejemplo? como por ejemplo hagas así o cosas así yo que se tío hago caras es mas normalmente en las fotos salgo así porque como no se como nunca como ponerme las fotos pues acabo haciendo gilipollas así no salgo ni bien ni mal salgo haciendo gilipollas ¿cuál consejo le darías a una estudiante de secundaria que no supiera que quiere hacer en la vida? es complicado eh que lo piense, que lo piense bien que lo piense bien porque al final, hasta luego perro al final lo que decidas hacer es lo que va a determinar tu futuro entonces creo que es importante pensarlo saber, decir oye que es lo que me gusta que realmente quiero hacer esto o realmente estoy tomando esta decisión porque me gusta o porque es lo que mas salidas tienes o por lo que mas eh me dice mi familia o mi entorno tal entonces yo creo que es importante eso saber que realmente te gusta porque date cuenta que luego si haces una carrera o haces bachillerato o luego tienes que trabajar de ello o un grado o lo que sea un grado superior o un grado medio o cosas así vas a tener que estar mucho tiempo dedicándole a ese tema entonces creo que lo importante es ver si realmente te gusta entonces ¿puedo contestar? si realmente vale, ver si realmente te gusta muchas veces cuando no has empezado algo no sabes si realmente esa cosa te gusta o no entonces yo también diría que no tengan miedo a poder cambiar es decir tu puedes tomar una decisión pero esa decisión no tiene por qué ser definitiva tu dices a mi me gusta esto vale, empiezas con ello si realmente eso no te llena y no te ves trabajando de ello toda tu vida siempre estas a tiempo de cambiar yo no me centraría en tener que acabarlo por huevos y en tener que estar toda la vida condenado a trabajar de algo que realmente no te está llenando aunque en un primer momento pensas que era tu decisión entonces eso muy filosófico todo que bien habla jajaja bueno, si no, bueno venga la última última pregunta, vale, última pregunta sexo jajaja 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 es muy raro en realidad no sé es que no me gustan ese tipo de cosas la verdad sé que es lo típico de que dices es que los chicos siempre decís que no os tocáis que no se que no se cuanto y tal pero es que o sea hay gente a la que no le gusta, vale o sea ya está, no digo más solo digo eso y ya está y ahora sí, acabamos el vídeo Pues nada, ahora sí chicos, aquí dejamos el vídeo, espero que nos haya hecho muy largo Y nada, si os molan este tipo de vídeos, dejad un buen like Decid en los comentarios si queréis que siga a la señora Poyamen Eso suena un poco... Eso suena un poco... Ay, o mira, como que la próxima vez nos hagamos las preguntas la una a la otra y yo también contesté También es una opción Igual os interesa una puta mierda lo que yo conteste, pero bueno Ah, una pi mierda, perdón No, una puta mierda No, no, fue un pi, yo no digo puta Pues nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo Ay, que me has mordido de verdad Ay, que me ha hecho daño No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.